Sin duda alguna, Eddie Dee es uno de los más icónicos raperos del género urbano a pesar de que ya pasaron casi 10 años desde que lo escuchamos por última vez. Sin embargo, hoy en día aún sigue siendo inspiración para muchos exponentes del género, ya que Eddie tenía un estilo único, el cual se caracterizó por tener letras sobre temáticas políticas y sociales, además de también tener varios temas bailables. Eddie Dee junto a otros raperos de la década de los 90 es considerado como uno de los pioneros que llevó el género underground a su posterior popularidad comercial. Y por si esto fuera poco, tenemos que agregar al currículum de Eddie Dee el descubrimiento y la introducción al mundo de la música de nada más y nada menos que el gran Tego Calderón. Pero, ¿qué pasó con Eddie Dee? ¿Y por qué se retiró de la música? En este video obtendrás esa respuesta. No sin antes darte un breve repaso por la increíble trayectoria musical de uno de los mejores liricistas que el género ha tenido. Y te aseguro que después de ver este video recordarás temas que te harán actualizar tu lista de canciones. Sin más tiempo que perder, empezamos. Eddie Dee nació un 26 de abril de 1977 en Río Piedras, Puerto Rico, bajo el nombre de Eddie Alexander Ávila Ortiz, quien desde muy pequeño demostró gran interés por la escritura, el canto y el baile. Es así que en 1990 se le presentó la oportunidad de aparecer en la televisión de Puerto Rico en un programa llamado Tus Videos Favoritos, el cual daba la oportunidad a los jóvenes talentos de expresarse y comenzar una carrera artística. En dicho programa, Eddie empezó a desarrollar su talento en el baile. Además, este programa le abrió muchas puertas ya que empezó a aparecer en campañas comerciales como la de El Cida Está Cañón, donde participó como uno de los bailarines principales. Un año más tarde, al ver su talento para el baile, la agrupación Kid Power Pose le hace un acercamiento y lo incluyen como uno de sus bailarines. Sin embargo, aparte del baile, el sueño más grande para Eddie D era ser un cantante. Es así que en 1994, contando con 17 años de edad, Eddie recibe la primera oportunidad como cantante de la mano de la discográfica Prime Records. Eddie D junto a The Ghetto Crew lanzan el álbum colaborativo titulado Es el Comienzo, el cual incluyó 17 temas de los cuales resaltan canciones cómicas como El Feo. El álbum fue producido musicalmente por DJ Adam, con quien Eddie D entabló una larga relación de amigos y de compañeros de trabajo. En el 96, DJ Adam presenta a DJ Witchy en la producción Strike From The Ghetto, donde Eddie D aparecía como la nueva promesa del género. Además de ser el primer videoclip en el que aparecía el cantante. Sin embargo, el mayor reconocimiento para la carrera de Eddie D llegaría en el año de 1997. Empezó participando en la producción de DJ Chiclin volumen 5 sin clemencia con el tema Si la Yal busca algo, el cual incluyó videoclip. Después de esto, se dio a conocer mucho más con la producción Tau Wood, en la cual empezó a darle sentido a sus letras con temáticas políticas y sociales. Y justamente fue en esta producción donde se apodó a sí mismo como el terrorista de la lírica. También ese año participó en producciones como DJ Goldie volumen 3, La Melodía y el cartel de Yankee de Daddy Yankee. Con este último, Eddie D entabló una muy buena relación por varios años. Sin embargo, aún falta mencionar el mejor tema que el terrorista de la lírica lanzó ese año. Ya que de la mano de su gran amigo DJ Adam fue incluido en la producción Mad Jam The Comeback, donde Eddie D apareció con el tema Señor Oficial. El cual se convirtió en uno de los éxitos más importantes en la carrera de Eddie, llegando a ganar este año dos premios puertorriqueños de rap y reggae a la mejor letra y mejor canción. Señor Oficial, déjeme cantar mi canción. Señor Oficial, déjeme ser como yo soy. En 1998 lanzó su primer EP titulado Amor Mío, el cual fue presentado con el sencillo promocional del mismo nombre. Este tema fue otro gran éxito para la carrera de Eddie D, logrando ganar el premio puertorriqueño de rap y reggae a la mejor canción en 1998. Para el año de 1999, Eddie D, ya teniendo un nombre de peso dentro del género, ayuda a introducir al mundo de la música al gran y legendario Tego Calderón. Eddie no solo presentó a Tego con Elias Guaylion, sino que además lo incluyó en un tema para la producción In The House Magazine titulado No Necesito Presentación. El año 2000, Eddie D lo arrancó lanzando al mercado su primer álbum de estudio como solista titulado El Terrorista de la Lídica, lanzado al mercado por el sello Fresh Production y producido en su totalidad por DJ Adam. El disco cuenta con las participaciones especiales de Michael y Manuel, Tego Calderón y Frankie Ruiz. De los 17 temas incluidos en el disco destacan canciones como El Terrorista de la Lídica, Las Calles de Hoy y En Peligro de Extinción, este último en colaboración de Tego Calderón. Durante el año 2001 lanzó el álbum recopilatorio La Biografía, en el cual se recopilaron los más grandes éxitos de su carrera hasta ese momento. Además de incluir temas como Toma, Coge y Traga, el cual tuvo mucho éxito por aquella época. En el año 2002 escuchamos de Eddie D en la producción La Misión Vol. 3 del sello Fresh Production con el tema Esta Noche es lo que hay. Ese año empezó a trabajar con el sello Diamond Music, donde DJ Playero lo incluyó en la producción The Majestic con el tema Soltero y Sin Compromiso. Así mismo fue incluido en la producción Planet Reggae del sello White Lion con el tema Transformers, un clásico para la carrera de Eddie. También ese año Tego Calderón lanzó su primer álbum de estudio El Abayarde, y como era de esperarse incluyó a Eddie D con el tema No Me La Explota, una tiradera directa hacia Lito y Polaco con quien Eddie y Tego tenían guerra lindical por aquella época. Durante el año 2003, una de las colaboraciones más importantes que tuvo Eddie D fue en el tema El Bueno, El Malo y El Feo, perteneciente al álbum en honor a la verdad de Vico Si, donde se unieron tres de los exponentes más fuertes del género por aquella época, como lo eran Vico Si, Tego Calderón y Eddie D. El 29 de enero de 2004, Eddie D nos presenta Los 12 Disípulos, uno de los proyectos más ambiciosos del género hasta ese momento, el cual consistió en reunir a los 12 exponentes más grandes del género del reggaetón en esa época, entre ellos Daddy Yankee, Evie Queen, Tego Calderón, Julio Voltio, Vico Si, Sayumi Lennox, Nicky Yan, Johnny Press, Gallego, Wee So G y por supuesto el propio Eddie D. El álbum fue todo un éxito entrando a diferentes listados de Billboard. La grabación y la producción ocurrieron en el estudio casero de Eddie D en Río Piedras, Puerto Rico, a finales del año 2003. La producción del álbum fue manejada por los mejores productores musicales puertorriqueños de la época, como DJ Adam, DJ Urbi Monserrate, Echo, Looney Tunes, The Majestic, Noriega, Rafi Mercenario, entre otros. El disco incluyó 15 temas de los cuales sobresalieron, donde hubo fuego de Daddy Yankee, punto y aparte de Tego Calderón, Si no cuidas tu mujer y censurarme de Eddie D, y el tema estelar del disco Quítate tú pa' ponerme yo. Mami, sé que me deseas, donde hubo fuego, cerizas quedan, mami. Hey, dos mides, punto y aparte, tírame pa'lante, está hiper elegante. No la escuchas, si no la animas, si no cambias la rutina, si no la sacas. Como puñeta voy a hacer algo positivo, si todo lo que veo es negativo, si hablo mi vivencia. ¿Y qué sabes tú? El idical y el tira el conflo. ¿Qué sabes tú? De este sencillo se realiza una presentación en vivo durante los premios Grammy Latinos de 2005, y durante la actuación cada intérprete lleva una camisa con una imagen del cantante de salsa con la que más se identificaban. Esta presentación fue considerada como uno de los momentos más importantes dentro del género. El 13 de diciembre de 2005, debido al increíble éxito comercial de los 12 discípulos, Machete Music lanzó una nueva edición del álbum, con algunos temas nuevos, entre ellos las canciones Taladro, de Eddie D junto a Daddy Yankee, y la locura automática remix junto a la sexta All-Star. En este par de temas se empezaba a promocionar el que sería presentado como el segundo álbum de estudio de Eddie D y que llevaría por nombre El Diario. Sin embargo, hasta la publicación de este video y después de 18 años, el álbum nunca salió. Durante el año 2006, escuchamos de Eddie en el álbum de Tego Calderón de Underdog El Subestimado con el tema titulado Payaso, lanzado en colaboración de Julio Voltio. Esta canción fue una tiradera directa para Héctor El Fader. En junio de 2007, Zion publicó su primer álbum de estudio titulado The Perfect Melody, en el cual incluyó a Eddie D en el sencillo Amor de Pobre, tema que fue todo un éxito ese año. También ese año, Eddie publicó un mixtape titulado The Final Countdown. Este mixtape se presentó como una antesala de El Diario, el cual se tenía previsto que sería lanzado en noviembre de ese año. La producción recopiló 15 temas entre viejos y nuevos, de los cuales destacan canciones como mensaje de texto. Y cabe destacar que a partir de este punto, la carrera de Eddie Dice fue en caída libre. En el año 2008, Eddie tuvo su debut como actor al ser incluido en la película de Daddy Yankee y Talento de Barrio. En dicha cinta, Eddie se personifica a sí mismo, y es el que ayuda a Edgar Dinero a salir del mundo de las drogas para triunfar en el mundo de la música. O de aquí te la joder, o sigue en la calle y te matan, o sigue en la calle y te vas preso. Durante el año 2009, Eddie D, quien ahora se hacía llamar simplemente como Eddie Ávila, publicó el tema Eso no va conmigo, la cual fue una tiradera directa hacia Daddy Yankee. Este problema ya todos lo conocen, así que simplemente te lo resumiré. Como te mencioné anteriormente, Yankee y Eddie siempre tuvieron una muy buena relación de amigos y de negocios. Pero la manzana de la discordia en esa amistad fue el tema Gasolina, en el cual Eddie D colaboró en la composición. Y debido al colosal éxito que tuvo dicho tema, empezaron los problemas de dinero entre ambos artistas. Pero según Eddie, sus diferencias se acentuaron mucho más cuando Daddy Yankee publicó el sencillo Grito Mundial en una fecha muy cercana a la canción de Eddie Eso no va conmigo, la cual venía anunciando varios meses atrás y según Eddie, Yankee hizo eso para opacar su canción. Debido a esto, Eddie Ávila modificó la letra de dicho tema para incluir varias barras dirigidas a Yankee. Para nadie es un secreto que la mayoría de artistas que le han tirado a Yankee terminan desapareciendo, así que muchos atribuyen la caída musical de Eddie D a este conflicto. Por su parte, cuando se le cuestionó a Daddy Yankee sobre este tema, fue muy contundente al decir lo siguiente. Y yo sabía que el tiempo me iba a dar la razón de quién es el verdadero creativo de la música. ¿Quién es Daddy Yankee y quiénes son las otras personas que ya no están? Durante los próximos años, la carrera de Eddie D se fue apagando poco a poco y se le escuchó en temas poco comerciales como Carolina del año 2010 y el sencillo La Trampa de 2011. Este último en colaboración de Alexis y Fido perteneciente al álbum Perreología. En 2011, Eddie Avila publicó en su página web una lista de canciones que serían parte de su próximo mixtape que llevaría por nombre 180 grados, el cual estaba previsto para ser lanzado en marzo de ese año, pero por razones desconocidas su página fue eliminada y el mixtape nunca fue lanzado. Su última colaboración musical registrada fue hasta el año 2013, cuando participó en el remix de la canción Sistema, junto a Wisin, Yori, Coscuyuela y Tito el Bambino. Un año después, Eddie D reapareció en un concierto de su gran amigo Tego Calderón en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y esa fue la última vez que se le vio en algo relacionado a la música. Sería hasta el año 2022 y después de 7 largos años de no saber prácticamente nada del cantante, cuando todos los fans de Eddie D verían una nueva esperanza acerca de su regreso. Esto después de que se publicara una cuenta verificada bajo el nombre de Eddie D. La cuenta no tiene foto de perfil ni ninguna publicación y todo es un completo misterio en torno a esta cuenta que, como te mencioné, está verificada. Así que solo nos queda esperar para ver qué pasa en torno a la carrera de Eddie D y ver si algún día se lanza el icónico y tan esperado álbum de El Diario. De mi parte es todo por este video, espero que te haya gustado y hasta la próxima.